El número de muertes por el huracán John en el estado de Oaxaca aumentó este sábado a 5, sumando así al menos 24 fallecidos por los efectos del fenómeno meteorológico en todo el país, incluyendo 18 en Guerrero, y uno más en Michoacán. Las autoridades de Oaxaca confirmaron la localización de dos cuerpos, un adulto mayor y un niño, en el municipio de Coicoyán de las Flores, que fueron sepultados en su vivienda por un cerro que se reblandeció por las intensas lluvias que ocasionó John en su paso por Oaxaca. Coicoyán de las Flores es un municipio evaluado por las autoridades como uno de los más pobres del país debido a que más del 90% de sus casi 8.000 habitantes sobreviven en extrema pobreza. Con estos decesos suman cinco muertos por John en Oaxaca, luego de que el jueves pasado el gobernador, Salomón Jara, reportó tres casos. Se trató de una adulta mayor que murió a consecuencia de un deslizamiento de una ladera sobre su vivienda en Santiago Moltepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, así como un menor y otro adulto mayor que fueron arrastrados por ríos en la región de la Mixteca. De acuerdo con Protección Civil de Oaxaca, la alerta continúa en las regiones de la Sierra Sur y costa de Oaxaca debido a que las lluvias persistirán durante este fin de semana. En Michoacán, estado del suroccidente de México, se reportó este viernes la muerte de un niño de cuatro años que cayó al río Grande en Morelia, el cual estaba casi al borde de su capacidad por las continuas lluvias. En Guerrero, otras cinco personas fueron halladas sin vida en Acapulco, además de que dos más, una madre y su hijo, están desaparecidos tras el colapso de una barda, sumando así 18 decesos en ese estado desde el impacto del ciclón el lunes pasado. No obstante, las cifras oficiales del estado solo incluyen ocho muertes hasta el momento.